Sagitario, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar tu lectura. Vamos a pedir a Dios, a nuestros arcángeles, ángeles, guías y maestros, el mensaje guiado por Dios, por nuestros guías espirituales, ascendidos, para que nos entreguen el mensaje para Sagitario. Pido a Dios por el mensaje de Sagitario. Bien. Comenzamos entonces. Recuerda que la lectura también aplica para Sol, Luna y Ascendente en Sagitario. Vamos a ver el mensaje que Dios te entrega a través del Tarot y las canalizaciones que nos entreguen los maestros también por parte de él. Bien, vamos con tus primeras cartas. Tenemos dos de espadas, dos de oro. ¡Wow! Mucha dualidad. Bien, mira, me hablan de lo siguiente. Me hablan de que después de haber estado en una disyuntiva emocional, de no saber qué hacer emocionalmente, después el dos de oro habla de una, como de una, de tratar de mantener un equilibrio o esforzarse por mantener un equilibrio entre una dualidad, entre la finanza. Puede ser que las finanzas estaban siendo reflejadas según cómo estaban tus emociones. El dos habla de dualidad. Habla de un diálogo entre dos personas. Puede ser una pareja, puede ser una relación o que se están relacionando dos situaciones o dos emociones a la vez. Lo que veo fuertemente que si tus emociones estaban muy bajas, si estabas un poquito triste, decaído o muy desesperado también puede ser, o con falta de esperanza, de fe en una situación, tus emociones estaban un poquito baja y eso también se estaba viendo reflejado en la parte de las finanzas. La economía también se estaba viendo muy afectada, producto de un desequilibrio emocional. Entonces, lo que siento fuertemente es que esto se va a solucionar de una manera muy mágica porque siento que te retiras, que sales, que avanzas y que logras cómo manejar. Es como estar en una tormenta, como sale un barco, por ejemplo. Estabas en un momento en lo que me estás mostrando. Mira, veo un mar muy alterado que vas en ese barco, pero yo siento que el que toma el timón eres tú. Y dice el maestro, ¿nunca soltaste el timón? A pesar de la marea, a pesar de la tormenta, siempre estuviste guiando ese barco. En este caso, siempre te mantuviste firme, mantuviste el timón en tus manos sin soltarlo. Por eso vas a salir airoso, victorioso de una situación que, por causa de las emociones bajas, depresión, tristeza, melancolía, también afectaba todo lo que era lo material, que las cosas materiales se fueran materializando de una manera fluida. Estaba un poco bloqueado eso, pero como no soltaste el timón, mantuviste un equilibrio, sales airoso. Ahora, el nueve de oros habla de una cosecha, de una ganancia de dinero. La parte material se está viendo muy favorecida en Sagitario. Vas a tener la conciencia de que estás disfrutando, que vas a disfrutar en un futuro muy cercano. Vas a estar disfrutando de aquello que trabajaste en algún momento. Va a haber una recompensa por no haber soltado ese timón, me hacen sentir. Esa recompensa tiene que ver o abundancia en el dinero, en ganancias que están muy bien favorables o muy bien aspectadas para ti. No te despreocupes de tu imagen, no dejes de invertir en ti, porque si tu trabajo depende también de tu imagen, también preocúpate de eso. No todo es trabajo a ciegas, no todo es trabajo que tengo que trabajar, no, no importa, no me preocupo ni de cómo estoy vestida o vestido, yo voy nomás. O sea, no es tan así. Trata también de preocuparte de tu imagen, porque eso también sirve mucho en el mercado, porque la imagen también vende. Entonces siento que si tú eres el dueño de tu propia empresa, si empezaste con un emprendimiento, por ejemplo, preocúpate mucho de la imagen, porque eso también te va a dar mucha ganancia, más de la que te puedas imaginar. Vas a estar tomando decisiones radicales. Siento que en algún momento tenías un temor de volver a sufrir. Te veo un poco temeroso a iniciar una nueva relación, no tan solo en relación de pareja, sino que también me hablan de relaciones de amistad. A veces te da un poco de miedo dar confianza, dar el pase para una nueva relación en cualquier ámbito. La carta de las de espadas dice que vas a tomar una decisión radical, una decisión más mental, que te va a llevar a una victoria o con un resultado muy favorable para ti, vas a tomar una decisión. En algún momento, como te salieron dos cartas de dualidad, siento que vas a tener dos caminos, dos opciones, dos oportunidades y vas a tomar una decisión, no con el corazón, sino que es un poco más fría la decisión, porque tiene que ver con tu mente. Pero para asegurarte que vas a tomar una buena decisión, trata en lo posible de mantener pensamientos positivos para que esa decisión salga victoriosa. Porque siento que cuando cargas tu mente de pensamientos negativos, estás muy temeroso. El tener miedo paralizan todos los proyectos. Por eso hay veces que nosotros decimos, ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué me siento estancado? Fíjate en tus pensamientos cuando eso ocurra, cuando te empieces a dar cuenta, cuando seas consciente de que las cosas no están fluyendo, inmediatamente empieza a analizar tus pensamientos. Si tus pensamientos están muy cargados de negatividad, lamentablemente empezamos a estancar mucho nuestra vida, porque le estamos dando nosotros mismos una baja vibración. Al tener pensamientos negativos, hablamos negativamente y vibramos en esa baja energía. Entonces, trata en lo posible de mantener pensamientos positivos, como por ejemplo, darte ánimo todos los días, levantarte, cubriéndote siempre en el sentido de pedir a Dios que te cubra, que te proteja con su amor, con su luz. Vibra en amor. Cuando empezamos a vibrar en amor, cuando nos entregamos amor propio, cuando nos empezamos a respetar, cuando empezamos a darnos nuestro espacio, cuando nos preocupamos conscientemente de nuestro cuerpo, de nuestra salud, estamos generando una alta vibración. Y eso te protege mucho y te ayuda a mirar desde otro punto de vista la situación de cargar de energías positivas. Y también veo que por trabajo van a haber cambios. Probablemente veo que en algunos sagitarios, en algunos, sobre todo los que tengan su luna y ascendente, estaban esperando la respuesta de una empresa que no queda dentro de tu zona de confort, que probablemente tengas que viajar para ir a esa entrevista o para trabajar. Siento que vas a tener que moverte lejos de donde tú vives. Pero ahí creo que va a estar también parte de esa decisión que vas a tener que tomar más radical, que quizás no vas a poder de principio decir, ok, no puedo tomar ese trabajo porque mi familia no me puede acompañar. Pero puede que sea el primer mes, puede que sea el segundo mes, que los dos primeros meses, que quizás tu familia no se va a poder ir contigo. Pero luego de eso, afirmándote en el trabajo y teniendo ya ese sueldo en tu bolsillo, vas a poder llevarte a tu familia. Entonces, por eso te digo, carga tu mente de pensamientos positivos. Empieza a escuchar más música, que a ti te dé una vibración más alta, que te dé energía, que te dé ánimo. Si te gusta algún humorista, empieza a ver videos de él. Empieza tú mismo a generar esta buena energía porque va a llegar un punto en que vas a tomar una decisión y vas a tener que tomar esa decisión con una mirada más radical, un poquito fría, pero que después te va a dar una recompensa mucho mayor porque sí te veo unificado con tu familia. Entonces puede que al principio tengas que irte solo o puede que al principio partas un poquito solito en algo, en alguna decisión y luego vas a poder estar con tu familia en un lugar de mucha calma, de mucha tranquilidad. También siento que esa oportunidad laboral la veo muy inclinada a tener un buen empleador, que vas a tener a una persona que te va a ayudar mucho y que te va a dar las puertas abiertas para que puedas estar después con tu familia. Veo algo o en el extranjero o fuera de la ciudad donde tú vives. Y por otro lado también siento que hay muchos sagitarios que han estado viviendo como de allegados con familiares y va a llegar la gran oportunidad de irte a vivir a solas con tu familia. Insisto, esta decisión radical que vas a tener que tomar está dentro de una dualidad. Dos opciones, dos caminos, dos decisiones a tomar. Toma la decisión que sea más favorable para ti para que eso repercuta de una manera favorable en tus hijos, en tu pareja, en caso que tengas familia. Y si eres solo, bueno, la decisión es un poco más fácil porque vas a pensar, mira, no es pensar egoísta, es simplemente darte tu lugar. Siento que hacia allá te está dirigiendo la tirada de que tomes la decisión pensando en lo que tú mereces, dirigiendo tu vida a un merecimiento más que merecido, más que ganado y toma decisiones que a ti te favorezcan sin pensar tanto en lo demás porque siento que hay una victoria que es individual y eso te la va a dar una buena decisión. Ok, bien. Harta organización también. El emperador nos habla de una organización. Vamos ahora con el reflejo del alma, con este tarot maravilloso. Vamos a ver la continuidad de tu mensaje, sagitario. Se dio vuelta esa carta. El rey de agua. Ok, esta carta habla de que tú caminas sobre la tempestad. Es maravilloso. Tú caminas sobre las aguas alteradas. Tú caminas sobre las aguas. Y eso es porque tu fe es tan grande, estás con una fe muy potenciada o esa fe se va a activar en poco tiempo y siento que vas a calmar las aguas. Hay un nuevo... Ok, siento que va a llegar como ese atardecer donde te vas a despedir de ese día que fue un poco... Mira, por decirte así, si llevas mucho tiempo en complejas situaciones, esto se va a terminar en un día. En el sentido de que tú vas a sentir que ese día se están yendo todas las malas energías. Vas a sentir en un día o en un atardecer de que al otro día comienzas a escribir la nueva vida de tu vida, por así decirlo, de sagitario en este caso. Tú vas a sentir cuándo va a ser ese último día. En un atardecer, cuando ya llegue la noche, en algún momento. Pero tiene que ser como de la puesta de sol hacia la noche. Cuando tú digas hoy se termina una etapa, hoy culmina este día triste. Puede que haya pasado un año, puede que hayan pasado meses, pero tú lo vas a simplificar en una tarde porque sabes que al otro día comienza tu nueva vida. Por eso vas a ser como... Ya, pongamos, sí, un rey, pero también lo veo como un mago. Como el mago que hace ocupar, ocupa, perdón, ocupa su magia para cerrar un círculo en su vida y abrir otro camino mágicamente. El alquimista. Vas a ser un gran alquimista que va a transformar su vida mágicamente. Vas a ocupar los elementos que tengas en tus manos, vas a ocupar los recursos que tengas en tu poder para hacer grandes transformaciones. Y luego tenemos el dos de fuego. Vas a hacer una pausa en tu vida para agradecer a Dios lo que va a llegar a tus manos. Te vas a dar cuenta que tienes un potencial que está... Puede que tú seas consciente, Sagitario, de cuáles son tus dones, talentos, virtudes o facultades que te van a ayudar a potenciar mucho más hacia dónde quieres ir. Porque siento que vas a ser consciente de lo que está diciendo los latidos de tu corazón. La intuición, tu corazón. Cuando uno dice, tengo ese presentimiento o tengo esa corazonada. Pero esto va a vibrar muy alto. No van a ser presentimientos que uno diga, siento que algo malo va a pasar. No. Esto siento que va muy en potencia con algo divino o con una alta vibración de amor. Entonces, cuando tu corazón te esté avisando de que disfrutes un poco más de las sensaciones que están llegando, porque empiezan a llegar sensaciones o energías tan positivas que cuando lleguen a tu corazón, tu corazón va a empezar a sentir como una... A ver, ¿cómo poder explicar? Cuando llega esta energía sobrenatural que llega a nuestro corazón, uno siente que el pecho como que se abre. Uno siente que... No es que se acelere el corazón, pero es una sensación vibracional. Es como poner un celular vibrando en tu pecho, algo muy similar. Pero esto es tan profundo y tan sutil a la vez que siento que ahí es cuando tú haces una pausa y agradeces a Dios por lo que te estás transformando porque sabes, y vas a ser consciente, Sagitario, que vas por un camino totalmente nuevo pero que vas avanzando con esa vibración de amor y eso va a ir aumentando. Tu corazón te va a ir guiando, pero también siento que te vas a valorizar mucho con respecto a lo positivo que vas a ver en ti. Y eso es fundamental porque siento que tú mismo te vas a potenciar, tú mismo vas a generar esa buena vibración que te va a llevar a tomar buenas decisiones. En el amor, en el trabajo, en el dinero, en la salud. Vienen cosas muy positivas y favorables para ti. Vamos ahora con los mensajes de Soy Luminosa o Luminoso. Vamos a sacar tres cartitas para Sagitario. Tenemos la temporalidad, inspiración y la aventura. Dice, la temporalidad, cada día te enseña algo nuevo. Tu comprensión y sabiduría aumentan con el paso del tiempo. Estar viva, hoy es un regalo especial. Celebro mi edad, aprovechando cada día. Recuerda, Sagitario, que no hago lecturas personalizadas. Nunca te voy a dejar un mensaje acá en ningún medio. Nunca te voy a dejar un mensaje diciendo que te pongas en contacto conmigo y que tengo una evidencia o que nada. Yo no tengo WhatsApp ni correo porque no atiendo personalizado. La inspiración. Pídele a la luna que te muestre tu camino y te dé claridad en este tiempo oscuro para un nuevo despertar. Veo en la oscuridad. La aventura dice, sopla brisa fresca e inspiradora. Escucha la voz de tu corazón que te guiará y acompañará en un nuevo camino. Mira la confirmación. ¡Guau! Estoy preparada. Sopla brisa fresca e inspiradora. Escucha la voz de tu corazón que te guiará y acompañará en un nuevo camino. Es lo que estábamos hablando recién con el 2 de fuego. ¡Guau! Ahí me da por poner ahí. Ok. Bien, vamos con el libro El Espejimo de la Luz en la Tierra. Contiene 72 mensajes dictados por Dios y también enseñanzas muy hermosas de lo que es vivir dentro de la luz y lo que es vivir fuera de la luz. Cómo vivir y lidiar con personas orgullosas y cómo también aceptar los cambios. Contiene una oración maravillosa también. Si no, o sea, si lo quieres obtener, lo puedes obtener en Amazon.com. Me dan el número 68 para Sagitario. ¡Guau! Mira qué lindo. ¿Cómo te has mirado hoy? Te pregunta Dios. Dice así. ¿Te has agradecido por todo lo que te has esforzado para llegar a este día? ¿Te has dicho me amo, me acepto y me admiro por vencer con luz, fuerza y amor? Dedícate unas palabras de amor. Hoy necesitas escucharte, agradecerte por todo y es tu momento de mirarte con amor. ¡Guau! Maravilloso el mensaje. Me encantó. Bien, Sagitario, nos vemos la próxima semana si Dios así lo quiere. Gracias por tu atención. Nos vemos. ¡Chao, chao!